Hoy se celebran dos fechas importantes para el café de Costa Rica, el Día Nacional del Café y el Día Internacional del Café. Por primera vez en la historia, ambas fechas se fusionaron. El Día Nacional e Internacional del Café son una ocasión perfecta para promover al café como la bebida más representativa de los costarricenses. También es una oportunidad para promover prácticas cafetaleras sostenibles y crear conciencia sobre los grandes retos que enfrenta el sector cafetalero nacional. Hoy, primero de octubre, es un día importante para el sector cafetalero nacional. El café sigue siendo un motor de desarrollo para el país. Las regiones cafetaleras avanzan gracias a este importante producto. Somos reconocidos a nivel mundial por ser productores de un gran café, pero además por la forma en que producimos, en la forma en que cultivamos ese café y en la forma en que lo hacemos llegar al mundo, llenos de transparencia y de trazabilidad. Un café que ha marcado la historia de nosotros desde el inicio en su economía, en una justa distribución de la tierra, en una manera de explotar sana y sabiamente todo lo que la tierra da. El impacto económico que genera el café es extraordinario. Celebramos a cada mujer y hombre que trabaja en esta digna actividad. Por esta razón debemos sentirnos orgullosos de que el café representa lo más profundo de la identidad del costarricense. Comentó Luis Román Chacón, presidente de la Junta Directiva del ICAFÉ. La Organización Internacional del Café enfocó esta celebración en las nuevas generaciones de café. Para esto, desarrolló una iniciativa global dirigida a jóvenes y emprendedores talentosos y motivados en el sector cafetalero. Invertir en la juventud generará soluciones innovadoras y sostenibles para el sector cafetalero, contribuyendo a reconstruir un sector cafetalero mejor, más equitativo y próspero, permitiendo la recuperación de la crisis del COVID-19 y construyendo un futuro más fuerte, impactando positivamente a las comunidades cafetaleras de todo el mundo. Hemos sido capaces de enseñarle al mundo nuestra disponibilidad para producir de manera sostenible y hoy queremos que ustedes sean parte de esa maravillosa celebración. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos de manera virtual porque esas son las condiciones que nos dicta el patrón de vida de este año, pero será maravilloso. Tendremos un conjunto de actividades, desde cataciones de café, conocimiento mismo de cómo se realizan cafés, recetas maravillosas de café, cuentacuentos, tendremos un hermoso concierto como al país, compartiremos con gente que ha vivido a la luz de la producción, del procesamiento y también de la exportación de café. El Instituto del Café de Costa Rica, la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y la Cámara de Tostadores organizaron una serie de actividades para conmemorar esta fecha tan importante.